Ricardo Peralta se encuentra envuelto en varias polémicas, a tal punto que su agencia de representación acaba de sacar un comunicado. ¿Qué fue lo que dijo acerca del feminismo, la comunidad LGBT y por qué muchos de sus amigos creadores de contenidos también han subido videos al respecto? En la cápsula especial del día de hoy vamos a ver todo esto que está sucediendo, ya que su nombre se ha vuelto de las cosas más buscadas en Google, con más de medio millón en tan solo 24 horas. No dejes que nadie te humille porque tú solito te humillaste. Ricardo, ni Arat ni nadie la traen contra ti por ser miembro de la comunidad LGBT, sino por tus acciones, por tus comentarios y por la pésima actitud que está teniendo en la casa de los famosos. Es una faceta que yo no conozco de. Me siento muy frustrada, claro que sí. Tenía que decir algo al respecto de esto, claro que sí. Estoy muy sorprendida con lo que ahorita pasó con Ricardo y Arat, pero le doy toda la razón a Arat. Ricardo Peralta dice que el feminismo no existe, que se usa a conveniencia. No quieras voltearme a mí a la gente de esa manera, no se vale, no juegues así. Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a una cápsula especial de noticias. Lo que está sucediendo con Ricardo Peralta se ha vuelto tendencia no solamente en México, sino ya en varios países de Latinoamérica. Hay muchas personas creadores de contenido, como les decía, subiendo videos. Así que vamos a ir por orden. Primero quiero tocar el tema de Arat de la Torre, la comunidad LGBT, nuevos anuncios que han salido. Y después vamos a hablar sobre el tema del feminismo, lo que dijo Ricardo Peralta y por qué también muchas personas han salido a hablar al respecto. Para mí es muy fuerte esto porque es algo con lo que he luchado toda mi vida y a mí no me gustaría que la gente creyera que yo soy un personaje. Ayer fue noche de eliminación, se fue Mariana, algo que muchos estaban esperando y también era el momento del posicionamiento. Durante la semana, Ricardo Peralta comunicó a los de su cuarto que él iba a tocar este tema en específico con Arat de la Torre. ¿Puedes imaginar lo que le voy a decir? Tengo la explicación perfecta que le voy a decir. Bueno, así me permite controlarlo. Pero allá afuera, lo van a entender perfecto. Para Ricardo, en la anterior gala, Arat de la Torre se burló de cómo estaba vestido. Entonces él comentó con su cuarto que planeaba hablar de la expresión de género. Ricardo ya quítate de esa historia, por favor. Ponme nervioso. El momento se volvió mega viral. La respuesta de Arat también fue aplaudida por muchas personas. Para él, Ricardo simplemente intentó confundir y voltear a la comunidad, haciéndolo quedar mal. Los amo e insisto, por favor, no vayan a caer en ninguna clase de provocación, en ninguna clase de situación. Por favor, que reinen la paz en ustedes y este es un juego que no debe afectar a nuestras familias. Y en la red social Twitter, como pueden ver, este comunicado de la organización Círculo Diverso tiene más de un millón de reproducciones. Leyendo brevemente algunas partes fuertes, dice. En estos momentos en que la comunidad enfrenta la indiferencia de la sociedad en general en materia de derechos humanos, posicionamientos malintencionados como el de Ricardo Peralta el día de hoy solo contribuye a la polarización social contra la diversidad sexual. Desde Círculo Diverso condenamos y reprobamos las desafortunadas declaraciones que ha emitido en Televisión Nacional Ricardo Peralta. Básicamente nos dicen que utilizar la carta de la homofobia como estrategia para generar empatía y descalificar a otro participante es una conducta que atenta e invalida la lucha de las personas de la comunidad. Y chicos, mientras les estoy grabando este video, oficialmente acaban de borrar, de suspender o eliminar la cuenta de Ricardo Peralta. No se sabe muy bien todavía por qué fue. Muchos creen que quizás la persona encargada de administrarle su cuenta pensó que sería mejor para que deje de perder seguidores. Otros dicen que habían bots, que se estaban comprando seguidores, que Instagram detectó algo raro ahí en el sistema. Probablemente vuelva a aparecer en cuestión de horas, pero por el momento la gente que ha dejado de seguirlo ahora está yendo al canal de Pepi y Teo también a quitarle el follow. El objetivo al parecer es bajar el número de seguidores de Ricardo en todas sus redes. Quería traerles esta última actualización, pero continuemos porque hay mucho que ver. Luego de este momento tenso del enfrentamiento que tuvieron ellos dos, de las respuestas, podíamos ver que Ricardo Peralta volvió a su cuarto y lloró con gomita. Él le dijo que solamente intentó hacer ver a Arad que había cometido un error y que la manera en cómo le respondió a Arad no era la correcta. Eso por un lado, y por el otro el tema del feminismo. El Universal dice, Ricardo Peralta asegura que el feminismo no existe y desata crítica en redes. Excelsior por su parte dice, Ricardo Peralta dice que el feminismo no existe y que las mujeres se apoyan por conveniencia. Ustedes están viendo, son titulares bastante fuertes. Esto se da en una conversación que Ricardo tiene con Adrián Marcelo, donde él compara ciertas dinámicas que tiene la comunidad LGBT, su crecimiento de él como homosexual y las mujeres. Y bueno, menciona que los Jotillos adoptan estos tipos de comportamientos femeninos y hablan un poco más del tema, pero son varias de estas frases que se están volviendo mega virales. Y no me lo toma la gente feminista, pero no existe. Es una cosa social que no ocurre. Lo que decía Chani cobra mucho sentido, güey, que no ocurre. Estás en juega donde las mujeres sacan a las mujeres. Hasta eso, a mí me duele muchísimo decirlo. Y lo sé porque los Jotillos, mamás, toda la educación que nos amamos, la mujer en la que nos llevamos, entre nosotros los Jotillos, somos dos chavas peleando. En X, este tuit se estaba haciendo viral que dice, hasta el manager de Ricardo Peralta sabe que no hay forma de salvarlo y defenderlo después de esto. Podemos ver ahí unos emojis. Y la agencia que los representa ya sacó un nuevo comunicado y al parecer eliminó los enlaces de contacto de las redes de Ricardo Peralta. El comunicado dice, comunicado oficial. Lamentamos profundamente las desafortunadas declaraciones emitidas recientemente por nuestro cliente. No reflejan los valores ni la filosofía con las que operamos. Creemos firmemente en la importancia del diálogo profesional y siempre nos hemos guiado por el consejo de expertos en el manejo de situaciones complejas. Las diferencias y preocupaciones serán abordadas a su salida de manera adecuada y respetuosa, en persona y de frente, como debe de ser. Atentamente, Epic Talent Industry. Que haya usado como un recurso como, o sea, porque sea lo que se refiere con ese comentario de no eres Wendy, es como si a ti te dijeran, ay, no sé, o sea, no por el tema LGBT, sino por el contenido, ¿sabes? Eso es lo que él quiso hacer. Entonces es como, güey, no quiero verlo, no quiero hablar con él nunca más en la vida. Yo sé perfectamente el tono en el que me dijo él, quítate eso, me incomoda verte así. Para muchas personas en los comentarios dicen, le están tirando shade a la agencia de gomita porque se deslindaron de la participante sin que ella pueda defenderse o, bueno, saber al respecto. Esto ha hecho que a muchas personas, amigos de Ricardo Peralta, creadores de contenidos, se los etiqueten las diversas publicaciones para que reaccionen o respondan al respecto. Un clip que se está haciendo muy viral es el de Hurley, donde ella habla acerca de que si viene su amigo y le tiene mucho estima y cariño, ella necesita hablar con él, pero no lo puede hacer ahora, así que va a hablar con él cuando salga del reality. Pero esto no quiere decir que se va a quedar callada y que no ha visto los comentarios que él ha hecho. Acá les dejo un fragmento. No, güey, o sea, ni siquiera hay manera de que lo va a defender. No, no lo voy a defender. No hay manera, güey. Entiendan que desde hace semanas no hay manera. Obviamente tenía que decir esto porque a mí me están cuestionando, evidentemente, porque yo me he mencionado feminista. No, no estoy de acuerdo y obviamente tenía que salirlo a aclarar porque de verdad la cantidad de comentarios en los que me están diciendo, claro, él está de acuerdo con él. Es como de que no es cierto. Teníamos también el video viral de un tal Fredo, donde dice que ha dejado de seguir a Ricardo Peralta en las diversas redes sociales, que si bien han tenido contacto y han trabajado juntos, no lo considera un amigo y menos con estas nuevas declaraciones. Esto es gravísimo porque el número uno está poniendo en tela de juicio a todas las personas que alguna vez han señalado a alguien de homofobia diciendo que se puede jugar con eso, que podemos utilizar esa carta como si fuera un comodín para acusar a alguien que simplemente no nos cae bien. Este tema para nada es un juego, es algo demasiado serio porque hay muchísimas personas de la comunidad LGBT que día con día se desviven o los desviven por homofobia y no se debe tomar a la ligera y menos acusar a alguien cuando no es cierto. La ganadora de la anterior temporada de la Casa de los Famosos, Wendy Guevara, también tomó la red social Instagram para a través de sus historias subirnos un video condenando lo que dijo Ricardo Peralta y dando su apoyo a Arat. Ricardo creo que quiere y quiso, intentó con ese comentario por una forma de vestir, se metió diciendo que Arat no lo quiere que por su forma de ser, o sea, porque es gay. Nada que ver lo de la vestimenta con que sea gay, eso no importa. Y qué bueno que Arat lo dijo claro y no dejó que lo ensuciara así y le dejara tan manchado porque no hemos visto a la persona que es mi comadre y padre mío, entonces este, ay no, me dieron muchos nervios. De igual manera en el programa matutino de hoy, Andrea Legarreta, la conductora, habló sobre este tema defendiendo a Arat y mencionando que varios de sus amigos que son de la comunidad le hablaron al respecto y le decían que Ricardo no los representaba. O sea, no necesitan que alguien como tú los defienda, partiendo de ahí, porque muchos amigos me escribieron así de, este señor no nos representa. De igual manera uno de los creadores de contenidos más grandes de la red social TikTok, Kuno, ha hablado sobre este tema. Su video tiene más de 4 millones de reproducciones y dice y aquí todo es con mero amor y cariño, no atacando a nadie. Eso nos decía en la descripción y bueno, acá les dejo también un fragmentito de qué fue lo que dijo. Y creo yo que cuando él menciona que todo por lo que él ha peleado no hay que minimizarlo en ningún aspecto porque cada quien lucha su propia batalla, sin embargo, siento que no está padre que dentro de su batalla meta la batalla de otras personas ha sido un colectivo tan grande porque contrarresta el verdadero trabajo que el colectivo está haciendo, ¿me explico? Porque nosotros no estamos luchando porque nos digan que si nuestra vestimenta está bonita, fea o que no nos queda. No, estamos luchando por ser vistos, porque nos dejen amar al lado. Me he percatado también que en Instagram él entró a la casa de los famosos con un millón cien mil seguidores. Actualmente en Instagram él está por llegar a los 900 mil, o sea, ha bajado casi 200 mil desde que empezó el reality. En la red social X las personas están hablando bastante fuerte sobre este tema, hay quienes están muy molestos con Ricardo Peralta, hay amigos que condenan muchas de las palabras que él dijo, pero le expresan su apoyo por el hecho de que se encuentre incomunicado. Muchos de ellos dicen que van a hablar con él a la salida del reality y van a tratar de entender también ciertas situaciones. Hay algunos que están diciendo que esto es parte de un personaje o un show, hay otros que dicen que es imposible mantener un personaje 24-7, ya si no me equivoco van más de un mes en la casa. Ricardo, ya quítate de ese vestuario, por favor. Ponle nervioso, güey. No quieras voltearme a mí a la gente de esa manera, no se vale. No juegues así, no juegues sucio, porque yo siempre te he extendido mi mano en todos los sentidos. Quería ponerlos brevemente en contexto de toda esta situación que se ha hecho súper viral. Por mi parte, chicos, ustedes saben que yo he salido en el canal de Pepe y Teo, he tenido la oportunidad de compartir con Ricardo Peralta en algunas ocasiones. Cuando empezó el reality show de la casa de los famosos, para mí era de los favoritos a ganar. Hay muchísimas cosas que me sorprendieron completamente con palabras o ciertas actitudes. Personalmente creo que lo mejor que le puede suceder para él, para su carrera y todo, es que salga de la casa, vea lo que está sucediendo afuera, y bueno, también reflexione y supongo que dé una explicación al público que lo sigue y que lo quiere. Obviamente condeno muchas de estas cosas. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿han visto esto? ¿Qué opinan? ¿Creen que estos comentarios fueron malintencionados? ¿Será este el verdadero Pepe? Hay muchísimas preguntas, pero yo los voy a leer a todos en los comentarios. Así que bueno, nos vemos acá abajito. Yo los mantengo informados con cualquier actualización, igual con las noticias. Quería hablar de este tema en un video en particular, porque como les digo, son varios puntos, varios tópicos. El video hubiera sido larguísimo con más noticias. Pero conmigo hasta el siguiente. No olviden por favor de dejar su me gusta y activar la campanita de notificación para que no se pierdan nunca de un video. Se me cuidan y se me lavan las manos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!